¡Yauyos! Ella es... Zuliguari Armas Y también lo recibimos con un fuerte aplauso Hola, hola, muy buenas tardes, linda gente En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme llegar a este gran final de este gran concurso Gana, canta y baila con Mariflor Gómez Agradecer a los señores organizadores, Telestar Televisión, Star B Producciones, Famosa Radio A los señores miembros del jurado, auspiciadores, familiares, amigos y público en general de diferentes partes del Perú Hoy con ustedes reciban el cordial saludo de su amiga Zuliguari Armas Directamente de la provincia de Yauyos, la tierra calabacera Acompañado con ustedes, con la gran orquesta, Super Pacíficos de América ¡Adelante maestro! ¡Bailando! ¡Arriba Yauyos! ¡Gózate! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Primicia! ¡Pues anda, vete! ¿Y cómo dice? Siempre me amenazas que ya quieres dejarme Anda, vete, no te rogaré Ya no seré méndiga de tu mal cariño Tu amor vivido ya no lo quiero Siempre me amenazas que ya quieres dejarme Anda, vete, no te rogaré Ya no seré méndiga de tu mal cariño Tu amor vivido ya no lo quiero Muchas veces llorando yo te he suplicado Que no juegues con mi corazón Hoy me he dado cuenta que tú no vales nada Eres muy voluble sin sentimiento Muchas veces llorando yo te he suplicado Que no juegues con mi corazón Hoy me he dado cuenta que tú no vales nada Eres muy voluble sin sentimiento Si quieres irte, pues anda, vete Si se va uno, vienen ocho, chicas ¡Gózalo! Siempre me amenazas que ya quieres dejarme Anda, vete, no te rogaré Ya no seré méndiga de tu mal cariño Tu amor vivido ya no lo quiero Siempre me amenazas que ya quieres dejarme Anda, vete, no te rogaré Ya no seré méndiga de tu mal cariño Tu amor vivido ya no lo quiero Muchas veces llorando yo te he suplicado Que no juegues con mi corazón Hoy me he dado cuenta que tú no vales nada Eres muy voluble sin sentimiento Muchas veces llorando yo te he suplicado Que no juegues con mi corazón Hoy me he dado cuenta que tú no vales nada Eres muy voluble, pues anda, vete ¡Gózalo! ¡Santiago! ¡Gózando, bailando! Si quieres irte, anda, vete ¡Arriba, llavios! ¡Tierra calabacera! Con mis sentimientos siempre jugaste Tus palabras fueron una mentira Tu amor vivido ya no lo quiero Sigue tu camino, adiós para siempre Con mis sentimientos siempre jugaste Tus palabras fueron una mentira Tu amor vivido ya no lo quiero Sigue tu camino, adiós para siempre ¡Gózalo! Si quieres irte, vete Porque mañana más tarde vas a llorar ¡Gózalo! ¡Primicia, primicia! Anoche fue la última noche de mi vida Que tus ojitos me miraron Brindaron llantos con mucha tristeza Como me decías, adiós, amor Anoche fue la última noche de mi vida Que tus ojitos me miraron Brindaron llantos con mucha tristeza Como me decías, adiós, amor Pasaron horas, pasaron minutos Tu corazón disto desvanecía Lo que tus manos estaban en la Solo dije haciendo que no me dejes Pasaron horas, pasaron minutos Tu corazón disto desvanecía Lo que tus manos estaban en la Solo dije al cielo que no me dejes Para ti Darío Requena Que desde el cielo a los pies ¡Gózalo! Anoche fue la última noche de mi vida Que tus ojitos me miraron Brindaron llantos con mucha tristeza Como me decías, adiós, amor Anoche fue la última noche de mi vida Anoche fue la última noche de mi vida Que tus ojitos me miraron Brindaron llantos con mucha tristeza Cuando me decías, adiós, amor Pasaron horas, pasaron minutos Tu corazón disto desvanecía Toque tus manos estaban en la Solo dije al cielo que no me dejes Pasaron horas, pasaron minutos Tu corazón disto desvanecía Toque tus manos estaban en la Solo dije al cielo que no me dejes ¡Gózalo! ¿Por qué, señor? ¿Por qué te llevas a los seres más queridos en esta vida? ¡Gózalo! ¡Sin llorar, sin llorar! Que te circunstancias de esta vida Te vas dejando a los que tú más son Que te circunstancias del destino Me quito a las personas que yo amé Que te circunstancias de esta vida Te vas dejando a los que tú más son Que te circunstancias del destino Me quito a las personas que yo amé Vive la vida, goza la vida Que mañana más tarde Todo lo que goza se va contigo Gracias, muchas gracias Zulibuari Directamente de Yauyos ¡Arriba, Yauyos! ¡Y los aplausos! ¡Gracias, muchas gracias! Zulibuari Armas de Yauyos Ahora sí, maestros de la orquesta En forma ordenadita, por favor Pueden ir a hacer un pequeño respiro Tienen su recreo ¿Ya? Tienen su recreo Dejen los instrumentos Hasta las cinco minutos ¡Muy bien! Zuli Desde Yauyos Tierra Calabacera ¿Dónde está la gente de Yauyos? ¡Levánteme la mano! ¡Ay, está lindo Yauyos! No tengo el gusto Pero ya Zuli Seguramente en algún momento ¿Me vas a llevar o no a Yauyos, Zuli? Claro que sí Y si se da la oportunidad ¿Por qué no, señor Richie? Por favor Porque estoy molesto con Mariflor Porque no me ha querido llevar a Yauyos Solo llevo al chino Al no sé a quién No me lo llevo A mí me abandonó No me ha dejado Y me dije que te lleve Y quien sea Así que Zuli Me va a tener que llevar a Yauyos ¡Muy bien! A comer la rica calabaza Y gracias El choclo ¿Choclo? ¿Qué más produce en Yauyos? El choclo con queso La papa El Abas ¡Ay, qué rico! Claro que sí ¡Delicioso! Muy bien, pronto nos vamos Entonces a Yauyos ¿Qué lugares? ¿Tú exactamente ¿De qué lugar de Yauyos eres Zuli? Yo soy del centro poblado La Florida Viñac Viñac Claro que sí Y cerca de Viñac Un poquito más Dígame qué lugares hay Está el distrito de Madián Marián Ajá Huangáscar ¿Dónde está la gente de Marián? Ahí está la gente de Marián Ahí está Huangáscar Sí, Huangáscar Chocos Chocos ¿Qué más? Y también está Ahí está la gente de Chocos al fondo El distrito de Azángaro ¡Azángaro! Ahí está Yo pensé que Azángaro solamente había en Puno Pero ahora en Yauyos hay Azángaro Sí, también Y también acá en Lima hay Azángaro Donde paran falsificando cosas No, ahí son gente buenas ¿Ya? Gente sana No se dedican a lo malo Gente legal Ahí está Qué bueno, Zuli Muy bien Bueno, ¿cuál es tu sueño, Zulisita? En este mundo del arte Como cualquier participante ¿No? Ser una cantante profesional Nacional Que sea reconocida nacionalmente Internacionalmente Donde la gente Cante mis canciones Que sean creadas por mí, claro Y me aplaudan Y sea reconocida ¿No? ¿Quién no desea eso? Claro que sí ¿Y lo podrás? Claro ¿Quién dice que no? El que se lo propone Lo puede lograr Exactamente Siempre hay que tener la fe y la mente positiva Para lograrlo ¿Lista para escuchar tu resultado? Sí, claro Muy bien Y Urbicita Sube al escenario Ok, buen provecho Buen provecho Con todos los amigos Que están disfrutando Del riquísimo almuerzo ¿No? ¿No?